Bienvenidos a una nueva emisión del microinformativo de la Secretaría de Vivienda y Territorio del Gobierno de Caldas, territorio de oportunidades. Fortalecer las empresas de servicios públicos en crecimiento ha sido uno de los objetivos planteados por el Plan Departamental de Agua desde su componente de fortalecimiento institucional y aseguramiento en la prestación de los servicios. Es por esto que brinda un constante acompañamiento desde diferentes procesos y áreas temáticas. El Plan de Aseguramiento es un componente el cual hace parte del Plan Departamental de Agua de Caldas en cumplimiento de la normatividad del sector y lo cual tiene el fin de apoyar a los municipios en sus deberes constitucionales y legales para la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios en Caldas. Este plan funciona, bueno, primero tiene una vigencia de un año y este funciona a través del desarrollo de actividades que propenden por apoyar a las empresas de servicios públicos domiciliarios en el Departamento de Caldas y a los municipios. Estas estrategias tienen que ver con todo un apoyo legal, administrativo, financiero e institucional. El objetivo es asegurar 160 empresas rurales en el departamento para la vigencia de 2018 y poder apoyar las 15 empresas urbanas del departamento. Recoger información de primera mano que provenga de las comunidades rurales referente a la prestación de los servicios a los prestadores de asistencia técnica, a los proveedores y en la misma comunidad, se ha convertido en eje piloto del proyecto CIASAR, un sistema de información de agua y saneamiento rural que pretende recopilar información para orientar las decisiones en cuanto a inversiones y proyectos. CIASAR es el sistema de información de agua potable y saneamiento rural. Esta es una iniciativa que varios países en Centroamérica han desarrollado con el objetivo de diagnosticar la situación real de los acueductos veredales con el objetivo de brindar agua de calidad para las personas que habitan estos territorios. Es así como Colombia se hace miembro en el año 2016 y el departamento de Caldas entra también liderando a nivel nacional este nuevo sistema con el cual vamos a beneficiar a todas las comunidades rurales. CIASAR se desarrolla a partir de tres instrumentos. El primer instrumento es el del sistema, allí identificamos cuál es la infraestructura que hay, la fuente, sus caudales, el tema ambiental, si hay usos por conflicto del agua en estas zonas. El segundo instrumento es el de comunidad, allí se entrevistan a todas las personas pertenecientes a la vereda a través de una muestra. Y el tercero es la prestación del servicio, si hay una junta administrativa configurada, a ellos es quien se les hace. En caso de que no, a las personas líderes que encontramos en las veredas que quieren el agua y quieren el acueducto, entonces de manera voluntaria trabajan. Con el propósito de agilizar la viabilización de los proyectos que se han presentado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se ha logrado crear en el departamento la Ventanilla Regional, donde podrán aprobarse los proyectos que contengan presupuesto desde la gobernación y desde los municipios. Eso permitirá mayor agilidad en los trámites y en la ejecución de dichos proyectos. En la Secretaría de Vivienda y Territorio seguimos trabajando para aportar a construir un territorio de oportunidades.